no sé si es la brocha o la sombra pero miren los parches que esto me está dejando si les soy sincera esta brocha se siente de muy 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 mala calidad miren se me borraron las letras que dice jenner miren esto que me estafaron por completo en cuanto a hola mis bellas bienvenidas un día más al canal para las que no me conocen y son nuevas por aquí yo soy Roxy Bella y lo sé este vídeo lo debí haber subido el domingo pero no se imaginan la gripe que me dio es más he parado varias veces ya esta intro por la tos que me viene de repente pero lo importante es que hoy por primera vez voy a estar probando los productos de Kylie Jenner nunca había comprado ninguno de sus productos imagínense mi canal es de belleza de maquillaje y hasta ahorita es que pude comprar varios de ellos y la razón simple y sencillamente es porque pienso que la marca está sobrevalorada estos productos son bastante bastante costosos si los comparamos con un maquillaje de alta gama como los de Sephora y todo este tipo de tiendas que venden maquillaje profesional estos creo que se exceden un poco más de lo normal pero es lo que está de moda es lo que las chicas quieren tener así que vamos primero con la camisa que me la compré en una tienda china creo que fue en Ronwe o Chi-In de todos modos en la cajita de información les voy a dejar el link directo porque esta blusita no costó más de 6 dólares creo que costó 5 y algo y está súper linda pero bueno ya es momento de comenzar y aquí tenemos a la famosa cajita de Kylie creo que todas vienen en una cajita negra y cuando se abre es donde viene su logotipo y lo primero que vamos a estar probando es la paleta viene en esta cajita y así es por la parte de atrás se llama The Blue Honey Palette por dentro no sé si pueden ver pero trae tipo maya en azul y dorado muy linda presentación porque no nada más vemos la presentación por fuera sino también por dentro y aquí tenemos esta paletica que no es tan grande pero tampoco tan chiquita y trae los ojitos con las lágrimas en color rosado azul y verde creo que faltó el amarillo aquí en las lágrimas para que pudiera para que pudiera traer todos los colores que trae la paleta y por la parte de atrás se muestran todos los nombres de las tonalidades y el logo de Kylie y aquí podemos ver todos sus colores y aquí está la paleta por dentro vamos a hacer unos swatches bien rápido para ver qué tal pigmentan estos colores en una piel morena aquí tenemos el más clarito de la paleta tenemos el segundo color vamos con el tercer color ahora vamos con el dorado vamos con el verde mate voy a estar aplicando el verde con brillos ahora el tono naranja mate voy a aplicar el que es color cobre y por último un naranja más oscuro o cafecito intenso aquí tenemos todos los tonos como pudieron ver si pigmentó perfectamente pero ahora hay que ver qué tanto difuminan estos colores y cómo se aplican con brochas y para aplicarme las sombras voy a estar utilizando sus brochas de maquillaje que a su vez las vamos a estar probando porque también es primera vez que las utilizo pero tengo que acotar que este es el tipo de brocha que me encanta para aplicar tonos de transición voy a agarrar el tono más clarito para aplicármelo en todo el párpado se me olvidaba que esta paletica no tiene espejo y creo que no es muy favorable a mí me gustan mucho las paletas que tienen espejo porque no tengo que tener dos cosas en la mano para poder realizar un maquillaje voy a dar toquecitos y voy a tratar de utilizar la mayor cantidad de sombras posibles para ver qué tal no funciona no sé si pueden notar esto pero esta sombra clarita que es la que acabo de aplicar si bota un poquito de sombra que no es normal en todas las sombras así que tienen que tener un poco de cuidado si hiciste lo mismo que yo que te preparaste todo el rostro y ahora te vas a maquillar porque te puedes manchar la base que te aplicaste voy a pasar a aplicar como tono de transición el color verde wow, esta sombrita si bota bastante polvito solo hice un toquecito con la brochita y miren ya todo el polvito que boto esto significa que cuando te la apliques tienes que tener mucho cuidado bajo la mirada y lo voy a aplicar aquí no, 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 no o sea no sé si es la brocha o la sombra pero miren los parches que esto me está dejando no sé si pueden ver pero la sombra no se me está difuminando bien o sea prolija, pareja sino que me están quedando como rayas aquí no sé, no sé qué está pasando no sé si es la brocha no sé si es la sombra pero miren aquí me quedó una línea y no se ve para nada bien así que lo que voy a hacer es volver a agarrar sombra verde y volverme a aplicar el color muchísimo mejor con esta brochita que es de la marca de Musu Cosmetic me gusta bastante la amo para aplicar sombras de transición siento que la de Kylie es abierta pero a la vez sigue siendo un poco dura no es muy fácil de manejar porque con esta no tuve ese problema sin embargo como apliqué el producto la primera vez con esta brocha aquí quedó parchado y justamente donde apliqué el principio de la brocha y eso que quité el exceso de producto y otra cosa es que esto está cada vez peor voy a hacer una cuenca marcada para seguir utilizando los otros colores y para eso voy a utilizar esta brocha de Kylie que es en el número 14 si les soy sincera esta brocha se siente de muy 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 mala calidad siento que es la misma textura y la misma fibra y todo igual que una china que lo que cuesta son 2 dólares algo así súper súper económico voy a aplicar este tono naranja como base en el lagrimal aquí en todo el principio y ahora lo que voy a hacer es aplicar el tono dorado en el centro de mi ojo por el otro lado de la brocha que no está sucia este dorado se está aplicando bastante lindo y normalmente este tipo de sombras se humedece el pincel para que agarre más color pero con este de verdad que no siento que sea necesario voy a utilizar ahora la brocha número 16 y voy a aplicar este tono en el lagrimal ya que voy a ensuciar la brocha y después quiero utilizar un tono más oscuro así que por eso voy a utilizar primero el color claro para después poder utilizarla con un tono más oscuro por último voy a estar aplicando este tono en la V externa del ojo este color es el que menos ha pigmentado y el que bota más polvito chicas de verdad que no es para nada mentira miren o sea mi camisita ya aquí en lo blanco está lleno de maquillaje me iba a parar a limpiar esta brocha que la voy a utilizar ahora en la parte de abajo y cuando vi eso ya para ir terminando con este talco de sombra que lo que ha hecho es un reguero por todos lados voy a estar aplicando este amarillo en la parte inferior de mis ojos no pero es que esta creo que es la peor o sea miren el poquitito que agarré y miren ya el desastre que esto hizo muy mal caí muy mal esta sombra bota demasiado polvito me voy a quitar el exceso de este polvo amarillo y ahora voy a aplicar el tono verde en la parte de abajo voy otra vez a aplicar el tono en el lagrimal con la brocha húmeda y wow se ve súper súper lindo lo voy a tratar de hacer con el dorado a ver si agarra más pigmento wow si se ve muchísimo más lindo con una brocha húmeda así que bueno voy a hacer mi otro ojo para ya dar la reseña final y mi opinión chicas me estoy haciendo el otro ojo y sin duda alguna el problema al momento de difuminarme la sombra fue la brocha de Kylie me la estoy aplicando ahora de este lado con la de la Musu Cosmetics y se difuminó perfectamente no quedaron parches ni nada por el estilo siento que esta brocha es abierta pero al momento de difuminarla no lo hace tan bien y las sombras te pueden quedar parchadas ok mis bellas entonces el maquillaje en los ojos ya está completado si les soy sincera esta brocha se siente de muy 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 mala calidad vamos ya con el veredicto final de esta paleta siento que la selección de colores está lindo pero sé que esta paleta no es para cualquier chica ya que son tonos bastante llamativos y sé que muchas de ustedes les gustan los tonos neutros más para diario acaso aquí siempre te vas a tener que realizar o maquillajes verdes o amarillos o un color naranja son tonos que les van muy bien a las morenas ya que resalta el color en su piel pero si tú eres una chica de piel blanca te vas a ver muy muy llamativa pero si tú que estás detrás de la pantalla me dices Roxy me las recomiendas no tengo muchas paletas y quiero experimentar con tonos más llamativos te diría que no hay paletas que son muchísimo más económicas que traen espejo que traen más variedad de tonos para jugar y que no son tan costosas si me dices Roxy yo soy una chica que me encantan los maquillajes dramáticos con muchísimo color ya no estoy en un nivel de principiante sino que ya sé difuminar las sombras ya sé utilizarla entonces te diría cómpratela porque sabrás muy bien hacerlo para que no se te manche el maquillaje como aplicar primero las sombras y después la base y esas son cosas que se pueden arreglar no necesariamente porque una sombra bote mucho pigmento o mucho polvito ya es mala sino que lo que tienes que hacer es primero maquillarte los ojos y después el rostro y no pasa absolutamente nada en cuanto a las brochas mis hijas la brocha más importante para mí es la brocha de difuminar o aplicar tonos de transición para nada ni se les ocurra comprarla miren como se me abrió todos los pelitos y no solo eso lo que para mí fue peor fue que no me difuminó bien las sombras y me las dejó todas parchadas esta brocha cuesta imagínense 20 dólares wow demasiado para una brocha a mí me gusta mucho esta que lo que cuesta son 8 dólares y hace mil veces mejor el trabajo que esta de calle es en serio no sé qué pasó no sé cómo sucedió pero miren esto miren se me borraron las letras que dice Jenner se borró por completo y ahorita que estoy pensando esta fue la única brocha con la cual utilicé este desmaquillante que es como tipo acetona que se utiliza para lavar las brochas en seco lo que voy a hacer es volver a pasar el desmaquillante pero en todo el palito a ver si fue eso ok miren no quedó absolutamente nada de nombre de Kylie Jenner y esta brocha cuesta 18 dólares vamos a hacer la prueba en otra como por ejemplo las de Sigma que saben que me encanta tiene una forma similar a la de Kylie pero la de Sigma igual dice aquí su nombre así que vamos a probar a ver si sucede lo mismo aquí tenemos Sigma miren no se borra para nada no puede ser que unas brochas tan caras y suceda eso no puede ser no se imaginan lo decepcionante que para mí es ver saqué unas brochas tan costosas y cuando le pasas un desmaquillante que es normal que lo utilices estos productos están hechos para brochas para lavarlas en seco y más uno que todo el tiempo se está maquillando y que cuando le pasas el desmaquillante se te borren por completo las letras siento que me estafaron por completo en cuanto a las brochas otra de las cosas es que esta brocha no sé por qué motivo pero en la página Simple Vista pensé que era para difuminar sombra y pues no es para aplicar iluminador así que vamos a probarla ya que la compré y voy a estar aplicando el iluminador de Rihanna el de Fenty Beauty este iluminador es bastante lindo y bueno con la brocha se aplica bastante bien no hay problema pero no saben lo decepcionada que me tienen estas brochas no esta es la gota que derramó el vaso no sé si pueden ver esto voy a oscurecer un poquito la cámara si ven esto aquí miren esto miren esto la brocha de aplicar el iluminador suelta suelta pelitos no 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 esto era lo que faltaba ni siquiera unas brochas chinas que tengo me han botado pelitos al aplicarme el producto esto me ha pasado cuando lavo las brochas porque uno le da vueltas y las moja y todo lo demás pero no aplicando el producto que es algo tan suave que hacemos en el rostro que no hay necesidad de que se salga un pelo por así por último y ya para finalizar voy a estar aplicando uno de sus nuevos labiales y cuando lo vi de verdad que me gustó mucho el empaque porque viene en nombre de Kylie pero aterciopelado no sé si lo pueden ver allí es como una telita bien bien linda y bueno aquí tenemos el labial con la presentación que comúnmente viene que es así como todo chorreado este color fue el que más me llamó la atención se ve que pigmenta bastante bien así que vamos a aplicarlo en los labios huele como a vainilla huele bastante rico chicas les puedo decir que hasta este punto no he vuelto a agarrar producto esto ha sido con una sola aplicación así que me voy a agregar una segunda capa para terminar de cubrir los labios perfectamente voy a esperar unos minutos a ver si se seca y ya terminamos con este video bueno mis bellas ya dejé bastante que este labial se secara así que vamos a hacer la prueba del beso como pueden ver aquí si se transfiere el color pero ahora lo que voy a hacer es humedecerme un poco los labios para ver si este labial no se cuartea como normalmente lo hacen otros que se caen a pedacitos miren ahí ya se cayó el color con simplemente mojarme los labios y hacer este movimiento así que no es un labial de larga duración así que bueno mis bellas como siempre dándoles una reseña totalmente honesta de los productos que pruebo espero que sea de su agrado este tipo de videos les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao 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 chao